Quiero preguntar precisamente, y a nivel casi título personal, la opinión de algunas figuras muy importantes de España a día de hoy. Por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿qué opinas de él? Bueno, insisto, me parece un tipo osado, un tipo absolutamente, iba a decir sociópata, espero que no se enfade. Una persona que no tiene escrúpulos ninguno y que por encima de todos. Y que es una persona, insisto, valiente, hasta el extremo, que se enfrentó, nada menos con el aparato político del PSOE, que es el más potente que había, y le ganó a todos. Susana Díaz fue fuerte, sí, sí. Y le ganó a todos, perdón. A los varones, ¿eh? A todos, a Felipe González, a todos. Y fue a por ello y le ganó. Y una vez que la ganó, pues ahora... ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, lo primero que hizo fue cuando llegó el director del CNI. No, hombre, tienes que renovar. Y le dijo, ya te puedes largar. Y lo largó, igual, un detalle. Y luego, además, pues no tiene miedo tampoco, un tiempo valiente, osado. Cuando dices que es sociópata, ¿por qué? Porque no tiene principios y convicciones, digamos, con respecto a lo demás. Entiende que primero él y luego... La inmensa mayoría. Yo conozco, he conocido políticos honorables, ¿eh? Pero muy pocos. Muy pocos. Sí, lamentablemente. Marco Antonio decía sobre la política que está llena de gente cobarde, mentirosa y farsaria, ¿no? Hace 20 siglos, ¿no? Y no ha cambiado. No ha cambiado mucho. Uno con el que estuviste hace poquito, Pablo Iglesias. ¿Qué opinas de él y de Podemos en general? Yo te he escuchado que Podemos a ti te gustaba, ¿no? Cuando nació, como concepto. Sí, sí. Me gustaba porque era, de verdad, un renovar, un abrir, las ventanas para respirar aire puro. El problema es que el sistema al final te fajocita y te envuelve, te seduce y te corrompe. ¿Y qué es que ha pasado eso? Claro, con Pablo Iglesias, sin duda. Lamentablemente. Una idea brillante, una idea brutal y de verdad había que entrar en algunos sitios con lanzallamas, ¿no? Para poner patas arriba todo. Y al final, claro, un chalén, tal, no sé qué, luego tal. Y al final, oiga, no vale, ¿no? Y por eso se ha venido abajo Podemos. Porque la idea era buena y había mucha gente de todo, de todo espacio político, de todas las edades. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que hacer una revisión profunda de la sociedad española en cuanto a que hay una juventud sin futuro, hay una gente tremendamente rica, cada vez más rica, gratuitamente. Hay toda una serie de inseguridades brutales y nada cambia para que todo siga igual, ¿no? Cuando lo viste el otro día, ¿fue cordial el tema? Correcto, fue correcto. Hombre, utilizó los viejos trucos del comunista, ¿no? De intentar provocarme y tal, pero como dicen a papá gorila, bananas verdes, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ¿es usted un torturador? Esa es la clásica pregunta que hace. Como antiguamente se decía, eres un borracho, claro, ya conteste lo que conteste y ya tienes la pregunta, ¿no? Ya estás tachado. Claro, yo podía haberle dicho, ¿y usted es un maltratador? Porque hay un mensaje donde dice a Marilón Montero la azotaría hasta que sangrara, ¿no? Y no creo que el hombre sea un maltratador, pero sin embargo, en un momento determinado, en plan de chanza, lo escribió, ¿no? Igual con las preguntas capciosas, ¿no? Claro, pero no me parece correcto. Él tiene su... Él sabe, él y yo sabemos que lo de PISA fue un montaje, una vacuna. Él sabe que lo de... Sí, él lo sabe. Y además... O sea, su indignación no es real. No, no, no. La indignación con el sistema... Él está mucho más enfadado con el SOE que con el PP. Él está más enfadado con Pedro Sánchez. Y además lo dije, lo dije. Fíjate cuando estaba Pollo Carvajal, general, le dije, macho, denuncia Podemos. No, no, es que es sucia del gobierno. No, te equivocas. Si tú ayudas al gobierno y debilitas a Pablo Iglesias, te quedarás en España. Y por eso ha estado dos o tres años mal. Lo que pasa que al final las FIA, como son las que mandan... Pero fíjate, ha estado tres años, digamos, dando largas de esa manera, ¿no? De Abascal, ¿qué opinas? Y de Vox. No le conozco. Me parece gente bien intencionada, pero muy, digamos, muy errática. Es decir, los veo muy próximos a Forja, a Dar, a todos esos colectivos. Insisto, yo no tengo nada contra las religiones. Fíjate, tengo un hermano sacerdote, además, al que quiero muchísimo y tal. En fin, yo tengo mis criterios y tal, pero soy respetuoso contra el mundo. Pero no se puede. Tú no puedes ir a una manifestación y rezar un rosario para protestar por la... No mezcla usted las cosas, ¿entiendes? Y ahí está el colectivo Forja, el colectivo no sé qué. O sea, todo eso suena a todo a los curantismos del Opus, del otro, de las... ¿entiendes? De luta contra el servidismo. Había gente ahí con buena idea. Había gente con buena idea. La olona esta, creo que se llamaba, que por cierto fue la única que permitieron que me visitara en prisión. Y se fue. Claro, y dos o tres más. Ahora es una renegada. Claro. Es absoluta. Y yo creo que el mundo de la política tiene que evolucionar hacia la tolerancia, sin duda. Es decir, hay que... Esa España cainita que siempre nos ha debilitado enfrentando unos contra otros y tal, es un error porque juntos hemos demostrado que somos, digamos, un pueblo muy potente desde el punto de vista intelectual. individualmente, es un pueblo de artistas y de gente genial, porque esto es una encrucijada de encuentros. Es decir, hay tan mezcla, hay tanto mestizaje, porque claro, confluyen... Es un sitio geostratégicamente increíble. ¿Y para qué ha pasado todo el mundo? ¿Y qué ocurre? Que eso nos ha dado una herencia cromosómica muy curiosa. Los genios, los artistas, la gente más brillante y, sin embargo, a nivel individual. Colectivamente, ya lo decía Rousseau, la masa siempre es estúpida, ¿no? Sí. La estupidez, ¿no? De las grandes masas. Claro. Y eso, lamentablemente, nos lleva a que nos enfrentemos gratuitamente y tal, ¿no? Y muchas veces, como también decía Rousseau, es una suerte de locura tratar de mantener ese cuervo cuando todos han enloquecido, ¿no? En mi caso han enloquecido todos y, claro, si trato de mantenerme el cuervo, pues por eso me dice, está loco, mentiroso y tal, pero... Puigdemont, ¿qué te parece? Un espabilado, o sea, no hay duda, ¿no? Para mí es... ¿Lo respetas? No. ¿Y a Junqueras? Eh, más. Más. Yo hablé con él varias veces allí en Estremera, ¿eh? ¿Con Junqueras, claro? ¿Coincidisteis, no? Claro, coincidimos, coincidimos. Ojo, esta es la visión en la cárcel Junqueras. Imagínate, imagínate. Imagínate, y te digo porque... Estuvo aquí también Junqueras. Sí. Ahí me parece un hombre correcto. Un hombre honorable. Dentro de sus convicciones, hay que respetar, pero coincidimos porque él iba a ver a los abogados... O sea, el módulo de funcionarios es un módulo aparte. Es una cárcel dentro de la cárcel. Vale. Ah, vale. Es un módulo aparte. Es un módulo aparte que está al final de la cárcel, en un rincón. Y por eso, además, los funcionarios están locos por ir allí porque, claro, aquello es una balsa. Es tranquilo, claro. O tranquilo. Hay una bronca cada dos meses, en fin. Claro. Y no había registro en la celda hasta que yo no fui. Porque hasta entonces pasaban años que no registraban nada y tal. ¿Qué pasa? Que sí había un elemento común que eran los locutores para ver a los abogados, ¿no? Y claro, cuando íbamos a ver a los abogados, ahí coincide con los comunes y tal. Y dos o tres veces coincidimos y tal. Y me dijo, usted es muy alejo, ¿no? Sí, sí. Y tal. Y le di la mano. Y me dice, tenemos un café pendiente. Digo, un café no, 500 cafés. Digo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que lo sepa. Yo cuente conmigo para lo que quiera. Ah, pues me lo voy a pensar y tal y cual y no sé qué. Y así dos veces que nos vimos, el hombre es muy correcto, muy bien. A mí me parece un crack. Y ha sido consecuente con su idea. Hasta las últimas consecuencias. Claro, hasta las últimas consecuencias. Y chapó por él. Y insisto, hay que respetar. Lo que ocurre es que, y además lo he dicho, Cataluña ha sido durante muchos años el motor de España. Ha sido innovador, ha sido aperturista, ha sido industrial, ha sido tremendo. Y entonces, a partir de que han entrado en el catetismo de tal, que nosotros somos más que los demás y tal. Porque el que quiere comer, aparte, ¿por qué quiere comer más? No hay otra, ¿no? Y para mí es un error, porque en Cataluña, sin el resto de España no es nadie, y España sin el resto de Cataluña, y en Cataluña tampoco. Es decir, entiendo que sería una tragedia para ambas partes, ¿no? Y bueno, y esa ha sido mi idea, y por lo tanto, y se lo dije el otro día al señor Más, yo siempre que pueda iré en contra del independentismo y pelearé, porque además es mi razón de ser como español coherente, ¿no? Pero respeto a la gente, digamos, que tiene sus ideas y sus convicciones, para mí equivocadas, pero están ahí, y efectivamente... Y el otro es un cara dura. Partido es un cara dura. Es un cara dura. Partido no es una víctima o un mártir, que ahora va a volver... No, no, es un jeta... Le ha salido muy bien el tiro. Perfecto. O sea, ha sido el que ha triunfado. No, sin duda, chapó, chapó. Pero es una carambola de la vida. Es una carambola, ¿eh? Es una carambola, o sea, si no hubieran sido tan torpes el PP y vos en la campaña tan... Por eso digo, Pedro Sánchez es un genio. O sea, al día siguiente que se le produce la hecatombe de todas las elecciones municipales y autonómicas, el tipo ahí de... ¡Pum! Y nos pilla a todos, el paso cambiado. Y solamente un tipo osado tiene la visión, porque él es... Los otros son... El táctico y tal es una estratega a medio y largo plazo. Es un hombre que tiene visión de futuro y por eso se cogió su coche cuando lo echaron y se recorrió toda España y pam, pam, y tal. Y ojo, fueron a por él, fíjate, el suegro, y tal, tenía la sauna y no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, y no pudieron. Y con todo eso, entonces ahora todo el mundo le critica y tal. Para mí, de los peores presidentes que ha habido, pues sin duda, Rajoy, parece absolutamente... De los peores de la historia democrática de España, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque quería ser como Franco, pero en la época de Internet. Entonces como gallego guardaba, escondía las cosas y tal, ¿no? Entonces estos meliflos acomplejados que no quieren salir del armario, que todos lo resuelven con el cardú, ¿no? Porque ahora una botella al día, ¿no? Se bebe el hombre para ocultar sus penas. Si usted es un vago o es usted un melíndere, pues no se meta en política, ¿no? Se bebe una botella de cardú al día. Sí, eso me dice la gente, la escolta que está hasta las narices, ¿no? O sea, Rajoy no eres muy fan del personaje. Bueno, porque lo he conocido, ¿no? O sea, lo he conocido en la época, fíjate, cuando era ministro del Interior o tal, ¿no? Fraga, que no era tonto precisamente, cuando ganó la primera vez el PP la elección en el 96, le dijo, señor Rajoy, si usted quiere triunfar en política, se tendrá que casar algún día. A buen entendedor, ¿no? A buen entendedor. Interesante, ¿no? Sí, sí, hombre, a ver, sí. Si lo he pillado bien, y creo que sí, ya sé por dónde va el tema. Entonces, en la vida es fundamental enfrentarse a las cosas y asumir las cosas. Insisto, yo respeto a la gente cuando la gente es valiente y cuando se enfrenta. Con todas, ¿no? Con todas, ¿no? Y yo cuando me enfrenté con San Luis Llan sabía que iba a perder. Porque, claro, enfrentarte a un... Al Estado. Al Estado profundo. Claro. Yo cuando, en el título, ya verá la introducción, el título del Estado contra mí, yo hablo de ese Estado profundo. Que es peor a veces. Claro, que es esos individuos impresentables, oscuros, siniestros, que son los que manejan los resortes. Porque el Estado somos todos. El Estado es el país, somos todos los españoles, somos el concepto de Estado. Lo que pasa es que la gente utiliza al Estado como escudo para justificar sus maldades, ¿no? Y eso es lo que yo siempre me he enfrentado, ¿no? Ni San Roldán era Estado, ni yo era Estado. Nosotros éramos servidores del Estado. Lo que yo le dije en una ocasión. Usted es un general con 500 estrellas. Yo soy un comisario. Y tan servidor del Estado es usted como yo. Probablemente usted se siente más importante y tal. Pero bueno.